Para quitar la numeración de una página en InDesign, la mejor manera es la siguiente. Antes que nada, voy a abrir aquí el panel de páginas. Me voy a ir a la página maestra para que veas que aquí está colocada la numeración. Tenemos un color de fondo también. Y también tenemos este elemento de diseño simplemente como una degradación de un color. Vamos a irnos a la página 1. Normalmente en la página 1 es donde se coloca una portada que puede ser diseñada en ilustrador o en Photoshop. Lo que tienes que hacer es lo siguiente y esto es lo que aconseja InDesign. Abrir el panel de páginas y esta página que dice ninguna y en inglés es none, lo único que tienes que hacer es esto. Clic y arrastras automáticamente. Mira cómo se resalta el número de páginas. En este caso será la 1 y automáticamente se van a borrar todos los elementos que están en esta página. Vamos a hacer lo mismo pero en la página 6. Aquí vamos a hacer de cuenta que en esta revista, en esta publicación, en lo que tú quieras, tienes inserto esta publicidad. Necesitas quitar el color de fondo o algún otro elemento que venga de la página maestra y también la numeración incluida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente lo mismo. Clic y arrastras y automáticamente se va a borrar la numeración o lo que tengas ahí puesto. Pero lo bonito de todo esto es que te va a conservar la numeración de páginas. Por ejemplo, aquí estamos en la página 4, 5. Aquí va la publicidad y automáticamente viene la siguiente página que será la 7. Pero lo más interesante de todo esto es que si por si acaso alguien cometió un error y quieren llevarse esta publicidad a la página 80, a la página que sea necesaria, para restaurar otra vez los elementos de esta página, simplemente tienes que arrastrar desde la página maestra, que en este caso sería la izquierda. Clic y arrastras y otra vez vuelves a dejar en la página donde le habías quitado esa numeración. Así de sencillo.